Si te miro, si te hablo, si te miro, si te escucho, si te miro, si te hablo, si te miro, si te escucho, siempre digo he de dejarte y siempre te quiero mucho, siempre digo he de dejarte y siempre te quiero mucho, fuerte en tus escarón corazón, el que viera una hermosa mujer, el que venga y no deja de ver hasta donde llega su pasión, de este modo callándome en el que el pecho se abrace de amor, ay, 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 de mi corazón, ay, 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 que dolor, ay, 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 de mi corazón, ay, 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 que dolor, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!